y cada uno de ustedes hoy en esta hermosa tarde sean todos bienvenidos a la casa nuestro Dios amén hermano por cuanto has estado en la casa de tu Dios buscaré el bien para ti dice su palabra mis hermanos aleluya damos gracias a Dios por un miércoles más que nos da la oportunidad de poder estar en la casa de Dios en los atrios de nuestro Dios cuántos venimos contentos hermano cuánto hemos traído todo nuestro ser, toda nuestra alma, cuerpo y mente dice el Señor para alabarle, para glorificarle amén hermano ciertamente que hay una bendición hermano que decirle que desde antes que usted y yo entráramos por esas puertas Dios ya está aquí en este lugar, su presencia ya está en este lugar, está en mí, están ustedes en que abramos las puertas de nuestro corazón déjeme decirle que hay una lluvia de bendición para usted y para mí si usted y yo nos acercamos a Él, dice que al que a Dios se llega Él nunca lo rechaza, Él nunca lo deja afuera amén, todo aquel que le busca dice que le haya, que le encuentra amén por eso es que le digo que Él está aquí desde antes que nosotros usted y entráramos, las ventanas de los cielos hoy están abiertas para recibir bendición, para recibir restauración en nuestras vidas yo quiero invitarle a que haga una oración conmigo, vamos a poner este servicio en las manos de nuestro Dios ¿qué le parece? cierre pues sus ojos y vamos a orar nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo hoy en esta hermosa tarde Señor, hemos venido Señor con un corazón contricto y humillado el cual dice tu palabra que tú no lo desprecias Señor venimos con un espíritu quebrantado delante de ti Señor reconociendo mi Dios que necesitamos de tu presencia en nuestra vida en todo nuestro ser Señor necesitamos de ti porque sin ti Señor no somos nada Señor Jesús hoy hemos venido Señor en cuerpo, mente, alma y espíritu Señor a ofrecerte un fruto de labios que confiesa en tu nombre Señor Jesús hoy traigo Señor mi enfermedad, mi fatiga, mi cansancio, mi lucha delante de ti Señor porque yo ya no puedo con ellas Señor Jesús pero yo sé que tú eres más grande Padre tú eres más grande que esa enfermedad, que ese desánimo Señor que esa prueba que la que yo estoy pasando Señor yo sé que tú eres el Dios omnipotente Padre Celestial y hoy quiero despojarme de mí Señor Jesús para que tú hagas Señor lo que tú quieras hacer a través de mi vida Señor en este lugar Señor Jesús hoy yo no quiero irme de este lugar Señor como he llegado Señor Jesús si yo vine con gozo yo quiero regresarme con más gozo a mi vida Señor si ese fuego en mi altar, en mi corazón se ha apagado Señor yo te pido Señor que tú avives el fuego que nos has dado Señor Jesucristo que tú quites todo desánimo Señor Jesús que tú quites toda pereza Padre hoy en esta hermosa tarde Señor Jesús que en tu nombre poderoso Señor se quite Señor toda cadena Señor que tú rompa Señor toda rodilla, todo pie paralizado Señor toda mente cautivada Padre en el nombre de Jesucristo hoy se hacen liberaciones Señor en tu nombre Señor hoy se rompen las cadenas Señor de servidumbre aquel yugo que nos tiene atados Señor hoy declaramos libertad hoy declaramos Señor sanidad porque tú lo has dicho Señor que en el mundo tendremos aflicción pero que confiemos en ti porque tú has vencido al mundo mi gran Dios y Salvador en tus manos Señor ponemos este servicio Señor hoy encomiendo todo mi ser toda mi alma delante de ti Señor y rendimos este servicio delante de tu presencia Señor y todos decimos Amén ahora quiero invitarle a que lea conmigo en la primera carta de Samuel en el capítulo 17 ¿cuántos de nosotros conocemos esta historia de David y Goliat hermano? Aleluya dice su palabra hermano que salía aquel filisteo aquel gigante aquel Goliat en medio de los escuadrones hermano del pueblo de Israel y del lado del filisteos y dice que salía así por 40 días hermano a hacerles la guerra a humillarlos a intimidarlos y déjeme decirle que a veces nosotros hemos sido intimidados por el enemigo que el Señor lo reprenda no sé por cuánto tiempo por años por días hermano hemos estado pasando por una dificultad hemos estado pasando por alguna lucha por alguna prueba por algún desánimo en nuestras vidas cuánto tiempo tenemos así hermano que no nos hemos podido levantar cuánto tiempo hemos pasado hermano que no nos hemos podido hermano poner a cuentas con el Señor Jesucristo pero fíjese lo que dice su palabra en la carta de Samuel en la primera en el capítulo 17 en el versículo 1 le voy a ir cortando los versículos le voy a ir diciendo donde voy leyendo dicen el 1 y los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y congregaros en Socho que es de Judá y asentaron el campo entre Socho y Aseca en Epes Damín y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y asentaron el campo en el vallo del Alcornoque y ordenaron la batalla contra los filisteos versículo 8 dice y paróse y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles para que salís a dar batalla no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl escoger de entre vosotros un hombre que venga contra mí y si él pudiera pelear conmigo y me venciere nosotros seremos vuestros siervos y si yo pudiera más que él y lo venciere vosotros seréis vuestros siervos y nos servirán muchas veces hermano cuando tratamos de venir a la iglesia cuando tratamos de servir al Dios Todopoderoso viene algo a nuestra mente viene algo a nuestra vida y nos dice tú no puedes hacerlo tú no puedes caminar en rectitud para que vas a la iglesia te van a criticar te van a decir de cosas pero dice su palabra decía el filisteo habrá un valiente hoy en esta tarde habrá un valiente hoy en esta noche que pueda decir hoy yo me levanto en el nombre de Jesucristo que aquello que se ha paralizado que aquello que se ha muerto en mi vida hoy se restaura delante del Señor hoy renuevo mis votos delante de ti Señor Jesús dice versículo 10 y añadió el filisteo hoy yo he desafiado el campo de Israel dame un hombre que pelee conmigo la carta de Josué dice varón valiente y esforzado mira que te mando que te esfuerces porque yo estaré contigo todos los días de tu vida sigue diciendo en el versículo 16 venía pues aquel filisteo por la mañana y a la tarde y presentose por 40 días los estaba atormentando y luego dice en el versículo 22 y David dejó de sobre sí la carga en mano del que guardaba el bajaje y corrió al escuadrón y llegado que hubo preguntaba por sus hermanos si estaban buenos él se había despojado hermano se había listado para la batalla por eso es que te digo hoy en este día es necesario que renovemos nuestros votos y sigue diciendo en el versículo 25 entonces habló David a los que junto a él estaban diciendo que harán al hombre que venciera a este filisteo y quitará el oprobio de Israel porque quien es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente déjame decirte que tú eres un guerrero que tú eres un soldado del Señor Jesucristo y si tal vez tú has estado caído si tal vez has estado paralizado ya no has tomado las armas este es el día este es el día de renovar nuestros votos soldado debes levantarte en guerra porque me déjame decirte que el diablo que te ha estado peleando la batalla tal vez ha robado tu fe tal vez ha robado tu gozo pero hoy es el día que se restauran todas las cosas sigue diciendo la palabra en el 2032 y dijo David a Saúl no desmaye ninguno a causa de él tu servo irá y peleará con este filisteo y dijo Saúl a David no podrás tu ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud versículo 41 y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escuadrón delante de él y como el filisteo miró y vio a David tuvole en poco porque era un joven tal vez a veces así nosotros nos sentimos hermano el enemigo sabe él conoce que si usted y yo nos levantamos en guerra que si usted y yo buscamos la presencia del Señor somos más que vencedores en Cristo por eso es que él nos mete el miedo hermano por eso es que él nos desanima porque él sabe que aunque seamos mozos que aunque sean los pequeños en la presencia de Dios él sabe que cuando usted y yo moramos en nuestro Dios hermano y que Dios habita nosotros él ya no tiene poder aquel gigante se va sigue diciendo el 41 43 dice y dijo el filisteo David soy yo perro para que vengas a mí con palos y maldijo a David por sus dioses dijo luego el filisteo a David ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo entonces dijo David al filisteo tú vienes a mí con espada y lanza y escudo más yo vengo a ti yo he venido a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos así usted y yo hermano aquella lucha aquella batalla que estemos pasando déjeme decirle que con nuestras fuerzas no vamos a poder hacer nada pero con el poder de nuestro Dios dígale usted aquella lucha dígale aquel desánimo aquello que se ha ido de usted dígale hoy en el nombre del Señor de los ejércitos hoy yo me levanto para pelear aquella batalla Aleluya Saúl mató a mí y David a sus diez mil Saúl mató a mí y David a sus diez mil Saúl mató a mí y David a sus diez mil y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mí y David a sus y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón de Jehová porque David andaba conforme al corazón de Jehová David a mí me dio contra no soy el león y el pueblo se regocijaba David a mí me dio contra no soy el león y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón de Jehová porque David andaba conforme al corazón de Jehová no soy el león 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 y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mí y David a sus y el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón del corazón de Jehová porque David andaba conforme al corazón de Jehová David a mí me dio contra no soy el león el pueblo se regocijaba David a mí me dio contra no soy el león el pueblo se regocijaba porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David, me loco, al oso y el león Y el pueblo se regocijaba David, David, me loco, al oso y el león Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Saúl, Saúl mató a mí, David, me loco, al oso y el león Y el pueblo se regocijaba Saúl mató a mí, David, me loco, al oso y el león Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová David, David, me loco, al oso y el león Y el pueblo se regocijaba David, David, me loco, al oso y el león Y el pueblo se regocijaba Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Porque David andaba conforme al corazón de Jehová Y el pueblo se regocija Mira, la cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura Escuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mesa está madura Escuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Se cubrirá Como las aguas cubren la mar Avivame Avivame Con tu espiritu Avivame Avivame Con tu poder Avivame Avivame Con tu espiritu Avivame Avívame con tu poder, avívame, avívame con tu Espíritu, avívame, avívame con tu poder. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Y será, llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya! A la verdad hermano, las almas ya están listas para salir a predicar, ¡Amén! Damiés es mucha, predicaba nuestro hermano Damián. A quien enviaré y quien irá, quien podrá decir, heme aquí Señor Jesús. Pero hoy nos levantamos con poder, ¡Amén hermano! Hoy las rodillas paralizadas, hoy se restauran en el nombre de Jesucristo, ¡Amén! Hoy todo pensamiento cautivo es liberado en el nombre de nuestro Dios, ¡Amén! Porque aunque el enemigo venga con temor, con las hechanzas a nuestra vida, usted dígale en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¡Te vas de mí diablo mentiroso! No tiene parte ni suerte, ¡Amén! 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 Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas que ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas que ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jesús. Me gozaré, pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho el libre. Aleluya, nos gozamos delante de tu presencia, Señor Jesús. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciera volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas que ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas que ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jesús Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jesús Nos ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jesús Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Y así como David cantaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Así como David danzaba, así como David cantaba Así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jesús Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jesús Dios ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jesús Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Jesús Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Si Señor hoy yo he declarado Mi libertad Señor Jesús En tu presencia Padre Hoy tú has roto las cadenas Señor Jesús Tú has tumbado esas paredes mi Dios Esas murallas Señor Jesús Y han estado estorbando en mi vida Señor Hoy tú las derrumbas con tu precioso nombre Padre Me quiero acercar A tu lado está Que el cielo sea real Y la muerte nega Quiero oír las voces De ángeles hoy Cantando unidos Aleluya Santo, santo Poderoso El gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso El gran yo soy Me quiero acercar A tu lado está El mundo Amar Y lo oscuro Odiar El valle De huesos De revivir Cantando Unidos Aleluya Santo, santo Poderoso Poderoso El gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso El gran yo soy Aleluya Santo, santo Santo, santo Poderoso El gran yo soy Al que es digno Incomparable Poderoso El gran yo soy 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 Tiene ante ti la tierra, demonios huyen ya Al mencionar tu nombre, Rey de majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia de el daño soy El daño soy, 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 el daño soy Al que sigo, incomparable El daño soy, el daño soy El daño soy, el daño soy Al mencionar tu nombre, Rey de majestad No hay poder infernal que pueda resistir Ante el poder y la presencia de el daño soy El daño soy, el daño soy El daño soy, el daño soy El daño soy, aleluya Santo, santo, poderoso El daño soy, el daño soy Al que sigo, incomparable 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 Poderoso, granioso El daño soy, el daño soy Aleluya Aleluya Santo, santo, santo Poderoso, poderoso El daño soy Aleluya Aleluya Santo, santo Aleluya Poderoso El daño soy El daño soy Al que sigo, incomparable Aleluya Aleluya Poderoso El daño soy Aleluya Santo, santo Poderoso El daño soy Aleluya Santo, santo Indigno, incomparable, poderoso, el gran oso, el gran oso, el gran oso. Amén. Amén. Empieza a levantar tu canto de adoración en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermano. Señor, si está aquí. Amén. Hermano, lo quiero hacerle la invitación, si usted tiene un dolor de espalda, dolor de cabeza, algo así, un dolor de espalda, venga acá al frente, el Señor quiere sanar su espalda. Testigo de dos o tres, todo está establecido. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cantidatos para el bautismo. Gloria a Dios. Estás aquí, Señor, gloria a Dios. Siento la unción en este lugar. Amén. Siento el poder. De tu majestad. De tu majestad. De tu majestad. Siento la unción. Siento la unción. Amén. En este lugar. En este lugar. Siento el poder. De tu majestad. Señor estás aquí Jodiéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Restaurándome Señor estás aquí Esperándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Siento la unión En este lugar Siento el poder De tu majestad Siento la unión En este lugar Siento el poder De tu majestad Señor estás aquí Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sanando mi cuerpo Siempre estás aquí Señor estás aquí Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Señor estás aquí Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Estarándome Señor estás aquí Prosperándome Señor estás aquí Tocando mi ser Sé que estás aquí Señor estás aquí Cubriéndome Señor estás aquí Levantándome Señor estás aquí Sanando mi cuerpo Sé que estás aquí Señor estás aquí Estarándome Señor estás aquí Tocando mi ser Señor estás aquí Amén 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 Es una presencia bien hermosa Si el domingo era una presencia hermosa Ahora es diferente a cada día Pero es una presencia palpable que se siente Dios bendiga a nuestros músicos Que gracias a ellos también Se mueve esa atmósfera Dios los bendiga Y que les siga dando más sabiduría Wow Pueden tomar sus asientos hermanos Vamos a pasar a lo que sigue Que son a las ofrendas y nuestros diezmos hermanos Le decía al Señor Siempre que yo me toca estar aquí y servirle al Señor Siempre es mi pregunta Señor ¿Qué es lo que quieres? Y le decía al Señor ¿Por qué otra vez voy a? Con lo mismo la continuación del domingo El domingo se sentía una presencia bien tremenda Que yo lo único que quería era quedarme callada Estar en silencio Le decía al Señor Le decía al Señor ¿Qué es lo que quieres que yo le traiga a mis hermanos? Porque al traérselo a ustedes Primero la que reflexiona La que agarra esta palabra Primero soy yo Y el texto que yo leí el domingo Era el de El de Génesis 4 3 al 4 Donde habla de Caín y Abel Donde Me voy a permitir leerlo otra vez Dice Y aconteció andando el tiempo Que Caín trajo del fruto de la tierra Una ofrenda a Jehová Y Abel trajo también De lo primogénito de sus ovejas De lo más gordo De ellas Y miró Jehová con agrado a Abel Y a su ofrenda Pero dice el 5 Pero no miró con agrado a Caín Y a la ofrenda suya Y se ensañó Caín en gran manera Y decayó su semblante Como les decía hermanos La primera La ofrenda que Dios le agrada Es aquella que está relacionada Con la sangre de Jesús Tu vida está relacionada Con el sacrificio De Cristo en la cruz Y la ofrenda Y la ofrenda dada por Abel Tuvo un significado Muy especial Y él escogió Dar lo mejor De su rebaño Pues Dios Como único creador Merecía De lo mejor De todas las ofrendas Así que la gran diferencia Que fue de Abel Fue de que Abel No dio una simple ofrenda No dio cualquier cosa Él dio lo primero Y trajo Trajo de los Primogénitos De los animales Que él tenía Porque en aquellos tiempos Se ofrendaba con animales O con lo que ellos Sembraban Y lo mejor Es porque Eso fue visto Con agrado Delante de Dios Hermanos Cuando venimos Delante de Dios A entregar nuestros Diedmos A entregar nuestras Ofrendas Ahí estamos Agradeciendo Primeramente Lo que Dios Hace con nosotros Y lo siguiente Es siguiendo Una Una obediencia Como decía El hermano Damián El domingo El sacrificio La obediencia Es mejor Que el sacrificio A veces Nos sacrificamos Ay Señor Pero no traigo Pero lo único Que sabe Desde dentro De nuestro corazón Que es lo que está Pasando con nosotros Es el Señor Jesucristo Primero Venir ante De Él Si no traemos Dinero No tenemos Trabajo Es venir Y decirle Señor Aquí estoy Yo Aquí estoy Yo porque Yo soy Tu ofrenda Por lo que Tú hiciste En esa Cruz Por mí Y el Señor Se manifiesta Hermano De gran agrado Con nosotros Trayendo Sus ofrendas Cuando lo Hacemos De corazón Y lo Hacemos Por obediencia Así que Hermanos Con ese Gozo Con ese Entusiasmo Que el Señor Que el Señor Nos da Pueden pasar A traer Sus ofrendas Allá atrás Tenemos Sobres Para los que Gusten Agarrar un Sobre Y poner Su información También Si pueden Ser Poner De ahí Ofrenda O diezmo También Y si le dieron Electrónicamente O en cash También ahí Está Todo en el Sobre Pueden pasar Para dar Sus ofrendas Y sus días Nuestro Hermano Podemos Sentir Tu Río Hay sanidad De las Aguas Queremos Danzar Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Hay sanidad En las Aguas Queremos Danzar Podemos sentir Tu gozo Podemos sentir Tu río Y hay sanidad En las Aguas Queremos Danzar Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa Hay libertad Hay libertad En la casa Hay libertad Al danzar Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad En la casa De Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad En la casa De Dios puedo danzar En la casa de Dios Puedo danzar Y disfrutar Ahí en sus lugares Hermanos si me pueden Ayudar a orar por las ofrendas Padre Santo Señor Jesucristo venimos Ante ti Señor en este día Padre Santo bendice Señor estas ofrendas Padre Santo Bendice a cada hermano Padre Santo que pudo dar Señor En este día bendice Señor sus manos bendice su Cuerpo Padre Santo Porque con esas Tú nos levantas a cada día Para ir a nuestros trabajos mi Rey Precioso yo bendigo sus Cuerpos bendigo sus manos sus Pies Padre Santo porque Tú eres grande y tú eres poderoso Señor que tú nos darás las fuerzas Para el siguiente día Padre Santo Para seguir cosechando Señor lo que tú nos das Padre bendito y venir Señor Con obediencia a dar lo que te Lo que a ti lo que tú te Mereces mi Señor Jesús Para ti sea toda la gloria Toda la honra Señor Jesucristo Y el pueblo de Dios dice Vamos a pasar creo que tenemos Un anuncio Que es la reunión De mujeres para este sábado A las cuatro de la tarde Están invitadas cada una de ustedes Hermanas A venirnos a gozar Con nuestras hermanas Este sábado Las que tengan alguna pregunta Alguna duda Si hay alguna hermana nueva por ahí Tienen alguna pregunta Se pueden Pueden comunicar con nuestra hermana Rebeca también Y sean bienvenidas cada uno de ustedes Y le dejo este lugar A nuestro pastor Heriberto Elías Dios los bendiga Me gloria a Dios Dios los bendiga A cada uno de ustedes La paz de nuestro Señor Jesucristo Ya está morando Algún testigo Va Algún testigo De esa paz Es increíble Dice Dice El apóstol Pablo Habla acerca de esa paz Pero la describe Una paz que Sobrepasa todo entendimiento Humano O sea que Como es posible Que un hijo de Dios Tenga paz En medio de una tormenta En medio de las malas noticias En medio de Cierta situación Donde la mayoría Nos desmoronaríamos Nos derretiríamos Si Es algo sobrenatural Hermano Hay veces Queremos ver A Dios Obrando nuestras vidas Queremos ver Algo sobrenatural Queremos ver Una explosión Nosotros Una explosión De su gloria Y resulta Hermano Que Es mucho más sencillo De lo que nos imaginamos Nosotros Más que nosotros Somos bien dramáticos Nos encantan Las películas De acción Queremos ver Este Corriendo Explosiones Balas Karate Bueno Está hablando De los hombres Las mujeres El drama Y cosas por el estilo Pero cuando realmente Nos ponemos a pensar Es como pensar En su esposo Que detalles O que características Tiene él Hasta que usted Mujer No se ponga a pensar Se da cuenta Wow Es un hombre Es un hombre especial Y lo igual Que un hombre Pensando en su esposa También En su mujer Y así es Dios Emanuel está en todas partes Al meditar Cuando él vino A anunciar El reino Que estaba cerca El reino Nunca se fue Este reino Es literalmente Su presencia Que lo llena Todo Y está todo Bajo un orden Que ya Él estableció El problema Somos nosotros Los que nos alejamos De él Si Queremos Dramatizarlo Todo hermano Y literalmente La presencia De Dios Es tan sencilla Pero tan grata Si Como comerse A mí me encantan Los burritos De chile Relleno Con frijoles Hermanos Comerse un burrito De chile Relleno Con frijoles No tiene que tener Un plato exótico Que le cueste Mil dólares Para poder disfrutar No, no, no Trágame a mí Un burrito Traigo ganas De un burrito Es deleitarse En el Señor Y trarse en su presencia Y reconocerlo a él Hermano Por sobre todas las cosas En la postura Que estamos Que estamos nosotros Ya como servidores De él La verdad A nosotros No debe la verdad Ni importar Lo nuestro Sino más bien Lo de él Y aún Lo de mi prójimo Que al cabo Él me va a cuidar Y aún mi prójimo Hermano Me va a cuidar A mí también Si me entiende Y gloria a Dios Gloria a Dios Por ello Quiero hacer algo He traído estos días Y era en base A la ofrenda Y a los días O cualquier Alguna ofrenda Algún regalo Monetario Que yo pueda ofrecer Y yo digo Es mi ofrenda Para Dios Y traía esto En todas las congregaciones Y también Y también aparte Las iglesias En las organizaciones También Hay veces Se piden Alguna dádiva O hasta Para ayudar A alguien Por decir Falleció alguien Por decir En una empresa O está pasando Por alguna Dificultad Enfermedad Y ve que de repente Ahí hay colectas Ahí en los trabajos Y todo Y mucha gente No da Y en las iglesias También hay gente Que no da Y hay hermanos Que tienen años Y no da Y cuando digo dar Yo hablo de una constancia No hablo de un De vez en cuando Y sabe que habla Es la mentalidad Es una mentalidad pobre Dice no Yo doy mi tiempo A la iglesia No Los años Que yo he dedicado A la iglesia Son suficientes O sea Como diciéndole a Dios Es suficiente No tengo que darte Mi dinero O sea De pilón Mi dinero En primer lugar No es ni siquiera Su dinero No es mi dinero Y la frase Viene a recalcar Mejor es la obediencia Que el sacrificio En lo que yo doy Es un sacrificio Si es un sacrificio Bueno Porque meditaba yo Hay algunos hermanos Algunas hermanas Que verdaderamente Bueno Les cuesta ganar Su cheque Físicamente Les cuesta Mucho Mucho sudor Desvelo Quizá Desgaste Quizá Pero aún así Vienen y presentan Delante Señor Aquí Señor Lo recibí de tu mano Así como dijo David Y te lo vuelvo a dar Y te lo vuelvo a dar Porque que le vamos a ofrecer Si todo es de él Pero lo único Que le podemos dar Como seres vivientes Es voluntad Voluntariamente Este es mi sacrificio Señor Mejor es obediencia Que sacrificio Mi dar Constante Eso Es obediencia Si me entiende Entonces no puedo yo Tratar de cambiar Las cosas O tratar de Razonar Mi dar Y el sacrificio Que pudiera ofrecer Más bien Yo hermano Estoy obligado Porque en la bondad De Dios Todo lo bueno Que ha sido Dios Conmigo Lo que él hizo Por mí No somos merecedores De su gracia Absolutamente No somos merecedores De nada Pero sin embargo A él le ha placido A él le ha placido Si me entiende El habernos salvado Imagínese Meditaba Estaba leyendo Acerca de la Del juicio De nuestro Señor Jesucristo Cuando él es llevado Ante las multitudes Cuando él era latigado Cuando él era golpeado Hermano Literalmente Hermano Era Él se le quiso avergonzar Y si era una vergüenza Si era una vergüenza Porque estaba siendo expuesto Al vituperio Y lo más Lo más triste de esto Que era un hombre inocente Pero aún así hermano Aún así Él vino a cumplir Sabiendo En agonía Antes de que empezara Aún ese juicio Ahí en el Getsemaní Cuando fueron Y se apoderaron De él Para llevarlo Prisionero Era una agonía Porque él sabía Lo que tenía Que pasar Probablemente No al pie De la letra Todos los detalles De cómo Tenía que ser golpeado Pero él conocía Pero él conocía La escritura Y él sabía Que en una porción Decía que Maldito es Todo aquel Que es colgado En un madero No sé si al pasar Porque ahí Era Era normal Las crucifixiones En aquellos En aquellos No sé si de repente Al pasar Él andando De aldea En aldea De repente Al pasar Por Jerusalén Había personas Que se habían Levantado En contra Del gobierno Romano Y habían Sido Crucificados Porque Cristo No fue el único Que fue crucificado Y probablemente Él sabía Y él miraba Será eso Y yo digo Señor Se me hace Que si O sea Le pasaban Estas cosas Pero aún así Se armó De valor Porque el Espíritu De Dios Estaba No nada más Con él Estaba dentro De él Dándole La fuerza Fortaleciéndole Dándole Ese poder Hermano Para poder cumplir Y ahondar Su vida Y el último Un último respiro Ya no por él Sino por el bienestar De hombres Y mujeres Ingratos E ingratas Así a veces Tratamos al Señor Nosotros En nuestros Desánimos Es muy fácil En nuestros Corajes Es muy fácil Pero ya cuando Nos ponemos A pensar Hermano Los ingratos Verdad Somos Somos nosotros Y aún así Ya cuando Volvemos en sí Y se vuelva Esa ingratitud Ingratitud Aquí Señor Lo recibido De tu mano Entonces Que sea más O prevalezca La obediencia Más que el sacrificio Bueno pues Tengo que darlo No pero muchos Nos quedamos Con aquello Si me entiende Pero bueno Es nomás algo Que quería Que quería Compartirles ¿Por qué? I have no idea El día Que bueno Los que no No les ha tocado Predicar No han compartido Un día Van a entender Que a veces Dicen cosas Que no saben Ni siquiera Por qué Pero es que Es el Espíritu De Dios La inquietud Si Quiero que vaya Conmigo al libro De los hechos Capítulo 13 Hemos estado Tocando el tema Bajo el título Los tiempos Peligrosos Que estamos Viviendo Y esto Vamos a seguir Esta ya La cuarta vez Que hablamos O la parte Número 4 Libro de los hechos Capítulo 13 Versículo 4 En adelante Voy a leer De la nueva Traducción Viviente Les voy a Antes de continuar Déjenme Ahí estamos Si pueden mirar La pantalla No espero Que lo lean Porque lo tengo Que hacer yo Más grande Pero nada más Quiero que me sigan Hay algunos Que probablemente Batallan todavía Ustedes conocen Sus teléfonos Verdad Las aplicaciones Que son todos Los cuadritos Donde usted Va a ir A tomar Cierta información De cierta aplicación Para facilitar Diferentes cosas En este caso En este caso Me voy a meter Aquí en la App Store Donde están Las aplicaciones Les voy a enseñar Cómo bajar La Biblia A la nueva Traducción Viviente Antes de continuar Entonces Entonces Verdad que Vamos a Yo voy a marcar Aquí En el mío Dice Search En su teléfono Abajo Dice Search O buscar Los que lo traen En español Va a entrar Ahí Y esto Obviamente Lo hago Para aquellos Que no No saben No pueden Ver mi dedo Pero le Prensé Aquí abajo Donde dice Search Entonces Ya salen Algunas Aplicaciones Pero allá Arriba Tiene la opción Para uno Meterle Específicamente Cierta aplicación Que usted quiere bajar Por decir Si quiere alguna Aplicación De música Y la sabe Por nombre Ahí va a meter La información En este caso Es nueva Traducción Viviente O Biblia Nueva traducción Viviente Es simplemente NTV N de Noé T de Taco De Tomás Y V de Víctor Eso es Biblia Vamos a poner Ahí nomás La palabra Biblia Deja un espacio Y luego N T B Para que así Pueda seguirme Es más fácil Porque muchos Traen todavía La versión Antigua Y usted sabe Que yo cuando Enseño Enseño más En la nueva traducción Viviente En veces Meto la Antigua Nomás para Clarificar Y ya voy a Meter ahora Sí Voy a buscar Aquí En search Pero usted En español Dice Buscar ¿Prensamos ese? Y el sistema Automáticamente Va a empezar A buscar La que yo uso Y se me hace Muy, muy Muy práctica Es esta que está Aquí Como necesita Un palito Un laser La que está Aquí a mano derecha Aquí arriba Si se fija Es como cafecita No se ve muy claro ¿Verdad? Para algunos Sí, algunos Sí lo pueden ver Esa es Nomás dice Biblia NTV Y esa mano Es muy práctica Para tomar Sus notas Y no Simplemente Ábrala O open Bueno ya la tengo Open Otra va a decir Get No, en español ¿Qué dice? En inglés dice Get En español ¿Qué dice? Obtener Ok Prensele Obtener Y va a bajar El sistema O su teléfono La va a bajar Esa aplicación Y ya para siempre La va a tener En su Biblia Entonces cuando yo les diga Hermano vamos a leer De la nueva traducción viviente Usted en su teléfono O en su tableta Yo uso un iPad Voy a abrir la Biblia NTV Y es donde voy a empezar A leer No voy a tomar tiempo De explicarle Cómo se usa La aplicación Así como yo Haga su tarea también Y búsquele usted Búsquele Búsquele Y va a encontrar Este me gusta mucho Esta en particular Porque le puede poner Los diferentes colores Yo soy de Mucho de colores Y vamos a la nueva traducción De Hechos capítulo 13 Versículo 4 Dice así Entonces Bernabé y Saulo Fueron enviados Por el Espíritu Santo Descendieron hasta El puerto de Seulicia Y después navegaron Hacia la isla de Chipre Ahí en la ciudad De Salamina Fueron a las sinagogas Judías Y predicaron La palabra de Dios Juan Marcos Fue con ellos Fue con ellos Como su asistente Después viajaron De ciudad en ciudad Por toda la isla Hasta que finalmente Llegaron a Pafos Donde conocieron A un hechicero Dice la versión antigua A un mago A un judío Llamado Un falso profeta Llamado Bar Jesús Que interesantemente Bar Jesús Quiere decir Hijo de Josué O hijo de Jesús El tal Versículo 7 Se había apegado Al gobernador Al procónsul Sergio Paulo Quien era un hombre Inteligente El gobernador El gobernador invitó A Bernabé y a Saulo Para que fueran A verlo Porque quería Oír la palabra De Dios Fíjese como la fama Corría Ocho Pero el limas O sea el hechicero Ese es el significado Su nombre en griego Se entrometió Y trataba De persuadir Al gobernador Para que no Prestara atención A lo que Bernabé Y Saulo decían Trataba de impedir Que el gobernador Fíjese la única razón Para que no creyera Saulo También conocido Como Pablo Fue lleno Del Espíritu Santo Y miró al hechicero A los ojos Luego dijo Tú Hijo del Diablo Que interesante Le cambió hasta el nombre En vez de Hijo de Jesús Ahora le dice Hijo del Diablo Lleno de toda clase De engaño Y fraude Y enemigo De todo lo bueno Nunca dejarás De distorsionar Los caminos Verdaderos Del Señor Ahora mira El Señor Ha puesto Su mano De castigo Sobre ti Y quedará Ciego No verás La luz Del sol Por un tiempo Al instante Neblina Y oscuridad Cubrieron Los ojos Del hombre Y comenzó A andar A tientas Mientras Suplicaba Que alguien Le tomara De la mano Y lo guiara Cuando el gobernador Vio lo que había sucedido Se convirtió Así en un instante Hermano Fue transformado Su corazón Pues quedó Asombrado De la enseñanza Acerca Del Señor Siéntese Por favor Que interesante Se convirtió El gobernador Que convirtió Al gobernador Que lo convirtió O que transformó Su corazón O su forma De pensar Sería el milagro Que veo Dice la escritura Hermano Que los judíos Ellos buscaban Ver el poder De Dios Los milagros De Dios Pablo Pablo le dice A los corintios Sin embargo Los griegos Los griegos Porque son conocidos Hasta este día Que les encantaba Que los Les fascinaba De acuerdo Hechos capítulo 17 El conocimiento Knowledge Ellos Si usted Le regalaba Una enciclopedia En el día De su cumpleaños Estaban felices Les encantaba El conocimiento A los judíos Ellos querían Ver el poder Ellos necesitaban Conocimiento Porque desde chiquito A los judíos Es la costumbre Se les enseña Letra Los niños judíos Antes de que hubieran Escuelas Ellos ya sabían Leer Porque sus madres Y sus padres En base a la ley Del Señor Que les dejó A través de Moisés Estos niños Aprendían Por eso siempre Los judíos Han sobresalido Por sobre toda nación Como inteligentes Si Porque Dios Ya les había Ordenado Y resulta Que si nosotros Seguimos los mismos Patrones ¿Sabe cómo van a ser Nuestros hijos? Igual Porque el nombre El nombre de judío No es más Que el mexicano Ni que el alemán Ni que el japonés Ni que el que La cultura De cual seamos Cada uno O cualquier persona De todo el mundo Es el espíritu De Dios Es el soplo De Dios El que nos da La vida Y nos da La habilidad Aún Para nosotros Obtener Esa inteligencia Entonces Pablo Pablo dice En 1 Corintios 1 24 Pues en Cristo Van a encontrar Ese poder Y en Cristo Van a encontrar Esa sabiduría O sea que todo Está envuelto En un hombre Llamado Cristo Él dice Cristo Poder de Dios Y sabiduría De Dios También Y que interesante Aquí El gobernador O el procónsul Hermanos Entrega Abraza El evangelio Y se convierte Al Señor Con un solo Mensaje Y la pregunta Era a mí Por eso les había La pregunta A veces estaban Poniendo atención ¿Cómo fue transformado? ¿Cómo fue convertido? A Cristo Este hombre Si nosotros Miramos Y leemos No Fue lo que hizo Pablo Que reprendió Al demonio Y quedó ciego El hechicero Resulta que no No fue el milagro Fue la palabra Hermano Que llevaron Estos hombres Quiero compartirle Así nomás Algo que me sucedió Anoche Un testimonio Ahorita hablábamos Nuestro hermano Prieto También enfatizaba Cerca de la Las palabras Que nos había Dado El apóstol Damien En base Al profeta Isaías Quien A quien Enviaré Quien nos irá O quien irá A llevar Este mensaje Y luego cantamos El canto Y será Llena la gloria O sea La tierra De su gloria Y resulta Y resulta que era Un mensaje Que estaba escrito Para que cuando Cristo viniera Y la pregunta Es esta Dos mil años Después de Cristo Está la tierra Llena de la gloria Del Señor Mi pregunta es En que forma En que forma In what way Is the glory Of God Filling The earth Dijo en el Juan Capítulo 15 El Señor Le dijo a los Disípulos En esto es Glorificado Mi Padre O en esto Es exaltada La gloria De mi Padre Y luego No la echa A nosotros Los discípulos En que lleven Mucho fruto Y cuál Es ese fruto Hermano Es un desarrollo De la vida De Dios En nosotros Al punto Que empezamos Literalmente Así como sudamos Por los poros Vamos a sudar Por decir Pero la presencia De Dios En todo lugar Se acuerdan El mensaje Que el Pastor Barry También nos compartía También Que en el mundo Donde nosotros Estamos puestos Es ese sistema Es en el área Donde nosotros Hemos sido plantados Y ahí es donde Nosotros debemos Hermano Reflejar Esa gloria De Dios Como Con nuestra forma De ser Con nuestra conducta Pero nos podemos Ir más allá Cuando nos metemos En serio Con Dios Y conocemos Su palabra Sabe que van a salir De estos labios De los labios Suyos De los labios Míos Hermano Va a salir Poder Y va a salir Autoridad Y así es como La gente Va a venir A los pies De Cristo Pero tiene que ser Creíble Ese testimonio Hoy en día Sabe porque Mucha gente No quiere Muchos asistían A las iglesias Otros desde niños No han ido Por causa De la falsedad Alguna herida Algún sin sabor Algo les sucedió Algo les pasó Y ellos Por naturaleza Porque cuando Ya andamos En rebelión ¿A quién le echamos La culpa? A la persona Pero no miramos Más allá Que hay fuerzas Malignas Que están Están tratando De detener Literalmente La obra de Dios En nosotros Para que no haya Crecimiento Para que no haya Un desarrollo Si me entiende Fíjese Que interesante Que linda Me fascina Esta 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 historia Voy a leer Del versículo 6 Después viajaron De ciudad En ciudad Por toda la isla Fíjese Este es el primer El primer viaje Misionero De Pablo Imagínese Hermanos La primera vez Que nos toca Testificar De Cristo A nosotros ¿Cómo fue? Si se hubiera escrito Tuviéramos Una historia Como esta Para compartir Dije No hombre Hermano Me fue Pero híjole No sabe Ni siquiera Qué decir Pero bueno Finalmente Llegaron A Pafos Donde conocieron A un hechicero Judío Al conocer A un hechicero Judío Sobresalió Este hombre Entre la multitud Tuvieron conversación Con él Este Intercambiaron Palabras Tiempo Momentos Un falso profeta Llamado Bar Jesús Y que interesante Eso le dije Es hijo de Jesús El tal Se había pegado Al gobernador Sergio Paulo Quien era Un hombre Inteligente Y aquí Esto a mí Me llama mucho La atención ¿Por qué Un hechicero Hermano? Y eso se ha Conocido A través De la historia Del ser humano Porque siempre Aquellos Que conocen La hechicería La brujería Porque sus mejores Amigos Siempre son Personas Que tienen Poder Que tienen Autoridad Que tienen Mucho dinero ¿Por qué Creen que son Atractivos Este tipo De personas A un hechicero Que bien Que beneficio Le sacan Quizá dirán No pues que Está aprendiendo Para un día Ser gobernador Para un día Ser presidente Mire la obra Del mal No le importa El título A la obra Del mal Lo único Que le interesa Hermano Es la destrucción Es la rebelión La rebelión ¿A quién o qué? Es en contra De Dios Según el Salmo Número 2 Sí Porque desde un principio Cuando peca Satanás Allá en el tercer cielo ¿Contra quién peca? Contra Dios mismo Es una afrenta Directamente A la autoridad De Dios Es una interposición Totalmente directa En contra de Dios Pero eso hay veces Hermano Cuando el enemigo Y miramos Ay hermano Ya me trae El diablo No se preocupe No anda atrás De usted Es porque quiere Parar la obra De Dios Pero resulta Que a nosotros Se nos ha encargado Dios nos ha encargado Esta responsabilidad Para ello Así rápidamente Ahorita venimos Quiero que vaya conmigo Allá Juan capítulo 15 Juan capítulo 15 Vaya conmigo rápido 15 18 Les agradezco A los hermanos Hermanas Que están atentos Hermanas Siempre para Tener aguas aquí Preparadas para uno Muchas gracias Y aprovecho para decirles También Quizá algunos Se han cuestionado Han preguntado Por qué Todavía no hemos puesto Sistema de agua Aquí La verdad es hermano Que el agua De esta Se han fijado Toda la construcción Que está ahorita Y la construcción Que ha habido En el pasado Y han reventado Toda prácticamente Todo el pavimento Y han estado Sacando las líneas De agua Las pipas De agua Porque en este barrio Está así Concentrado De plomo El agua Entonces Ya nos Notificó la ciudad Y nos van a Ya hicimos la aplicación Y ya nos van a Cambiar la tubería Que viene de la main Para que entre Aquí al edificio Por lo menos eso Y ya de ahí Entonces vamos a poner Un filtro Que es especialmente Este para Para el plomo No plomo Como que En cuanto le tome Coge y se va a morir Uno Esto es a largo plazo Estamos hablando Cosas microscópicas Probablemente En 20 años A lo mejor Si Me decís No cayó Porque le dieron Y siempre se menciona El plomo Como una bala Pero no Porque estaba tomando agua Este Que estaba contaminada No es tanto Bueno Nomás son este Como le digo Son precauciones Que toma la ciudad Porque son muy cuidadosos Con el agua Que pasan por las líneas Por eso les vamos a pedir No sé por qué No lo había mencionado Esto Pero ahorita que tomé El trago Se me vino Es solamente Discúlpenos No es nuestra culpa Se creyó Que la tubería antigua De fierro Iba a ser suficiente Pero resulta Que el fierro Carcome Este Oxida O el agua Oxida al fierro Y ahorita Están los problemas Hace algunos Hace como un año Se acuerda Que también cerraron aquí Resulta que estaba Liqueando Porque se pegaba Porque aquí La tierra en Colorado Siempre se está moviendo Otra vez No es un terremoto De poquí Mientras usted está dormido Se está moviendo Un poquito Y se toma años Pero resulta Que las líneas del gas Y las líneas de agua Se empiezan a raspar Una con otra Y resulta Que reventó La línea de agua Las dos Y se empezó A mezclar el gas Con el agua La gente ¿Sabe qué empieza a ver? De repente Está echando Agua Y alguien No sé Cómo hermano Que estaba haciendo Si un niño Travieso Algo Cómo estuvo Que cayó Llama Y fuego Y prende el agua Estaba saliendo De la llave Fuego Y es donde Se dieron cuenta Que estaba mezclado El gas Gas natural De aquí De la ciudad Con el agua Potable De aquí Del barrio Y por eso También tuvieron Que reventar Aquí Porque tuvieron Que cambiar Toda la línea Del gas También Entonces Ténganos Paciencia Bueno Ese fue otro Tema ¿Verdad? Juan 15 18 El odio Del mundo Si el odio Si el mundo Los odia Le está diciendo El Señor A los discípulos O sea Nos está diciendo A nosotros Si el mundo Los odia Recuerden Que a mí Me odio Primero Hermano Odiar Es un coraje Tan profundo Que viene De lo más profundo De un corazón Malo Cruel Eso es Esa es la maldad Eso es lo que Existe en el corazón De Satanás Recuerden Que a mí Me odio Primero Y uno dirá ¿Cómo? Pues si Cristo Era de buena gente Para aquellos Que lo aceptaban Y ahí es donde Está la guerra Hermano Entre el bien Y el mal Entre el corazón Del hombre Para seguir a Dios O para continuar Siguiendo las obras Del mal Si pertenecieran Al mundo Dice Señor El mundo Los amaría Como a uno De los suyos ¿Verdad? Que cuando anda Haciendo uno Entre la ola Todo está bien Pero cuando se levanta Uno para hacer El mal Hasta los amigos Se levantan En contra De uno La familia Aún se levanta En contra Mira, mira, mira Muy aleluya Muy cristiano Y así es como Ataca el enemigo Porque quiere Avergonzarnos Pero cuando uno Ya está fundado Ya sentado Ya está andado Caminando hermano Sin Dios Y sin esperanza Y ahora tiene hermano A Cristo en su corazón Hermano Ha mirado un cambio Drástico Dios te bendiga Yo sigo adelante Yo sigo adelante Sirviendo a mi Rey Si me entiende Y toda la vida Bueno, si ellos No se entregan al Señor Toda la vida Nomás van a estar Picando y echando Picando y echando Ah, pero cuando Hay necesidad en la familia ¿Sabe quién le hablan? Al hermano A la hermana El mundo los amaría Como a uno de los suyos Pero ustedes Ya no forman Parte del mundo O sea, porque Se tiene que tomar Una decisión O somos O no somos No podemos andar Con que sí Con que no Un pie adentro Y un pie afuera Yo los elegí Para que salieran De ese mundo Y nos explicaba El Pastor Barry Es un sistema Ese es el cosmos Por eso el mundo Los odia ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo No es superior A su amo Llama que me persiguieron A mí También a ustedes Les perseguirán Y si me hubieran Escuchado a mí También les escucharían A ustedes Les harán Todo eso A causa de mí Porque han rechazado Aquel que me envió Ellos no serían culpables Si yo no hubiera Venido a hablarles Pero ahora No tienen ninguna excusa Por su pecado Cualquiera que me odia Cualquiera que me odia a mí También odian A mi Padre Y si odian A Cristo Hermanos Si odian a Dios ¿Usted cree que el mundo Les va a amar O nos va a amar? ¿Se acuerdan Lo que les decía El domingo antepasado? Ese letrero Al venir de las montañas No se mezcle La iglesia Con el gobierno Por qué razón Porque aquellos Que patrocinan Ese mensaje Son los que están Alineados Con la gente Corrupta No todos En el gobierno Son corruptos Hermano Pero aquellos Que no son corruptos Son odiados Por aquellos Que practican La mentira En el trabajo Cuando está La bolita Echando Majaderías Malas palabras Hablando mal Hasta del patrón Si Y es un grupito Siempre O son unos Dos, tres, cuatro Que siempre Levantan ahí Todo Hermano Ya Es triste De parte de nosotros Andar ahí nosotros Y participando De lo mismo ¿Sabe qué? Andar haciendo nosotros Como hijos de Dios Hijos de luz Trayendo luz A esas tinieblas Nosotros somos Los defensores Hermano Así como Cristo Vino a nuestra defensa Cuando llegó el punto Que como quien dice El diablo Ya nos traía Si me entiende En medio de la lucha La fuera de la dificultad ¿Quién es el que siempre Nos rescata? Es el Rey Todo el tiempo Hermano Está al pendiente Nuestro Si Regresamos Regresamos allá Hechos 13 Al 7 13, 7 El tal Se había pegado Al gobernador O sea este profeta Y fíjese que tremendo Profeta Falso Llamado Bar Jesús ¿Cuánto realmente Que haya Que practiquen Esa profecía Dentro de una iglesia? ¿Y sabe cómo uno Se da cuenta Hermano Y le voy a dar La advertencia Porque esta es palabra Ahí en Deuteronomio Y en Éxodo También el Señor Le dijo a Moisés ¿Cómo van a distinguir Entre el profeta Verdadero Y entre el profeta Falso? Es fácil Si el profeta Pronuncia palabra Y dice que habla En nombre del Señor Y esa palabra No se cumple ¿Qué cree? Es falso Dice yo no hablé Él por su propia Imaginación Por su emoción Habla Pero no tiene Ningún cumplimiento Esa palabra Porque no es Respaldada Hablando por Dios ¿Por qué? Porque no hay cumplimiento Porque no El Espíritu de Dios No la dijo Si me entiende Entonces tenemos Que tener cuidado Y hemos hablado El requisito El profeta De Dios Tiene que tener Un corazón Conforme al corazón De Dios Tiene que ser Un hombre Una mujer Con un corazón Limpio Con un espíritu Recto Porque así le dijo El Señor Al profeta Jeremías Ahí en el capítulo 15 Si entre sacar es tú Escarbar es tú Y sacar es lo precioso Lo que hay dentro de ti Lo precioso De entre toda la vida Entre todo Lo cochino Lo sucio Pero tú logras sacar aquello Dice tú vas a ser Como mi boca Por eso hermano Nuestro testimonio No es creíble Porque no va Con lo que decimos Ni como vivimos Anoche tuve esta experiencia Recojo un joven 23 años Lo voy a mencionar Nos hicimos unos amigos Me pidió mi número De teléfono Me dijo Te puedo hablar Si tengo necesidad Y claro que sí Háblame Háblame Ya le di mi número Venía medio tomado Y me dice Dice sabes que Ya empezamos a hablar Dice sabes que No puedo dejar de tomar Yo nomás lo oía Analizando Analizando No puedo dejar de tomar Quiero hacer esto Ya me gradué Me acabo de graduar De la universidad Pero No le haya sentido A la vida Y así pura negatividad 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 Y oyendo Escuchando En mi mente Señor Dame sabiduría Dame sabiduría Dame sabiduría Que no se me pase nada Señor Que no se me pase nada Porque yo sabía Que había un propósito Era plan de Dios Que este joven Se subiera conmigo Y estuviéramos conversando Por eso Tenemos que tener cuidado Como hijos de Dios Tenemos que entender Que Dios Hace cita Tanto con usted Y conmigo Como con la gente Que necesita Oír de Dios Y a usted lo ha puesto O la ha puesto Ahí en ese momento Porque usted Bueno es el representante El embajador La embajadora Del Señor Son cosas serias Estas Cuando le hablamos A la gente de Cristo Hermano Es una cita Que Dios ha puesto Ha hecho un tiempo En el espacio Específico Para que usted Converse con esa persona No podemos andar En la vida Escondiéndonos De todo mundo En que nuestra depresión Que nuestra tristeza Eso ya hermano Ya no es de nosotros Si me entiende Ya no es de nosotros Y lo voy oyendo Escuchando, escuchando Entonces Ya le empiezo A hacer preguntas Le digo Hermano Es lo sencillo Yo les he dicho esto Como una escuela Aprenda esto Sucedió algo En tu niñez O en tu juventud Sucedió esto Esto Empecé uno a preguntar Como un doctor Es lo que somos hermano Somos doctores del alma Porque ellos necesitan La medicina Que solamente Los hijos de Dios Pueden proveer El mundo No les va a dar Este medicamento A esta gente Con necesidad Y me dice Mi papá falleció En el 2020 Dije wow Hace dos años Tenía 21 años Este muchacho Le dije Eso te ha causado dolor Tristeza Esto y lo otro Y yo no La verdad no Y ahí seguí Preguntando Preguntando Y tratando Analizando Y todo Y de repente Ya llegamos al alto Donde lo tenía que llevar Al destino Y es una licorería Y dije señor Viene por más Y luego se mete Y ya para eso Ya le había hablado Del señor Ya empezamos a hablar Hermanos De que se tiene que romper Estas cosas Y cosas así Por el estilo Y de todas maneras Entra Y le dije Sabes que Si fuera yo tú Mejor iría a comprarme Una botella de agua Y unas papitas Pero ya el alcohol Dice no es para ti Y se mete Y no dura un chorro Un chorro que dura Y yo estoy esperando Porque hay otra persona Que me necesita Mis servicios Pero no Fui paciente señor Señor Dame paciencia Y nomás Meditando Meditando Y al fin llega Y se sienta Y me dice A que no sabes Que me dijo El que estaba En la cajera El que le estaba Vendiendo el licor Que no tomara Oh lo que estás haciendo Está mal Le dije Benito Te está dando consejo Un hombre Que te está vendiendo La píldora Para matarte Más bien Debes de escuchar El consejo De alguien Que no toma No ha tomado Si me entiendes El caso Que fui hablándole Hermano Hablándole Hablándole Así como este Como Pablo Y Bernabé Le hablaron Al procónsul Compartiendo La palabra El evangelio Cristo Hermano Cristo En nosotros Vida nueva No tan No sé Que tanto El Señor Me daba Ya cuando llegamos A su casa Le dije Sabes que Ben Yo necesito Orar por ti Si tú me lo Permites Y dice Si, si, si Por favor Y me acuerdo Que se traía Y se pone La gorra Y se Se dobla Así en el carro Si, si Por favor Dice Yo voy a orar Primero Pero después Te voy a guiar En una oración Tú nomás Me vas a repetir Pero tienes Que creer Con todo tu corazón Y hermano Empezamos Que el Señor Arrancara Desarraigara Esa tristeza Venimos Empecé a declarar La victoria En contra De la depresión Y cosas Por el estilo Y me acuerdo Que le decía Porque uno De sus problemas Que su hermana Tiene autismo Y dije Y eso le ha causado También a el dolor Al mirarla A ella batallar Y ahora su mamá Sola Un caso Non Y Pero hay soledad Hay tristeza Y hay amargura En la casa Y empezamos A decirle Señor No es La culpa De Ben Porque él Se estaba echando La culpa Y toda la carga Y dijo Señor La carga Es tuya Y empieza Hermano Un espíritu Alique De liberación De libertad A moverse En el auto Y de repente Ahora sí Ven Ahora sí Sígueme Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Y empezamos Y lo fe Guiando Paso Por paso Por paso A renunciar A rechazar Toda obra Del enemigo Todo alcoholismo Todo espíritu Hermano Y todo Señor 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 Amado Usted sabe Cuando está Inspirado Y el Espíritu De Dios Lo mueve Y al fin Y al fin Cuando terminamos En el nombre De Jesucristo Declaro Esta palabra Y repite Declaro Esta palabra En el nombre De Jesucristo Y en eso Volteo Y se levanta Y le hace Wow Exagerado Así como lo estoy Haciendo Wow Dice That was amazing Eso fue asombroso Me dijo That was great Y yo para mí Fue una simple oración Pero hermano Es que no es El poder mío No es el poder Suyo Es el poder Sanador Restaurador Y libertador Del Espíritu De Dios Es la fe De la persona Si me entiende Y mi pregunta es Yo como pastor Soy el único Con esta responsabilidad Todos hermanos Somos llamados Y se nos ha dado Esta responsabilidad Este es el problema De muchos de nosotros Queremos evangelizar Y convertir a las almas Hermano En una sentada O en una No hermano Amístese Con el mundo Amístese Pastor Paz de Cristo La Biblia dice Que nos apartemos No hermano No le estoy diciendo Que vaya a participar Porque aún Pablo Dice Me he hecho flaco Para los flacos Para ver si me puedo Ganar algunos Para Cristo No va a ir a participar No hermano Como Usted es luz Y se va a meter Se va a tirar Al agua O al alcohol Juntamente con ellos Para que se apague Su llama Jamás No vamos a hacer Ese ejemplo Así como Hay esos Que le llaman Esos Esos conductores Asignados Supuestamente Para un grupo De jóvenes Que se va a ir A emborrachar O tú no vas a tomar No yo me hago De voluntario Yo no voy a tomar Esta noche Porque necesitamos Alguien que nos lleve A casa Salvo y sano O si no Imagínese Va a chocar Alguien A lo mejor No llegan Y así Tipo y figura Como esas personas Así somos nosotros No somos participantes Dios nos ha sacado De ahí No para volver A revolcarnos Otra vez Si me atiende Yo me quedé Fascinado Me decía Gracias Gracias Dice Muchas gracias No hallaba hermano Como pagarme Y dije Señor Nomás hice Mi trabajo Y antes de salir Me puedes dar Tu número Me decía Ya le puse Si mire Pastor Beto Este Uber Así ya me conocen Por el Pastor Uber Y algunos hermano Me han mandado Mensaje Porque ellos Quieren más Hijo Tengo que empezar A mandar hermano Manny Para abrir una Church Allá en Parker Nomás que Americanos allá Allá hermano Si cabe re bien Para ese gringo Y lo está grande Como los gringos También Yo no sé Qué es lo que va a hacer Dios hermano Otra vez esto Pero lo único Que le digo yo Yo era un Siempre hermano Un hombre Tan sencillo Simple Ni sabía Ni hablar Ni nada Pero sabe Qué es lo que hablo Lo que conozco La palabra Si me entiende Regresamos de nuevo Al 7 El tal El tal se había Apegado Al gobernador Qué interesante Porque se le pegó Al gobernador Porque el diablo Sabe En base a lo que Hemos estado leyendo Acerca del sistema Comunista Por qué Porque hermano Ahí mismo Ahí mismo dijeron Vamos a ir A con sus líderes Elegidos Porque de arriba Hermano Así como fluye La bendición Comienza de la cabeza De la autoridad Sabe Donde fluye La maldición También De arriba De la cabeza Por eso Padres de casa Cabezas del hogar Cuando hay maldición En su vida Por causa del pecado Por eso Está el desorden En su casa Y fluye Aún a sus niños Por eso No nos podemos Estar quejando Que el diablo Ya los trae O ya nos trae Porque hay maldición Hermano En el campamento Y nosotros Somos los responsables No es la responsabilidad De su esposa Tampoco Y puede ella Cubrir a sus hijos Si ella En obediencia Entrega su vida A Cristo Pero todavía La cabeza Hermano Está sucia Está contaminada Hay un bloqueo Ahí Si me entiende Y luego Sigue diciendo El 7 Se había pegado Al gobernador Sergio Pablo Quien era un hombre Inteligente El gobernador Invitó a Bernabé Y a Saulo Para que fueran A verlo Porque quería Oír La palabra De Dios Había hambre Pero sabe Que hacía El hechicero Lo distraía Que interesante Que Cuanta distracción Hay en nuestras vidas Hoy en día Para que no escuchemos La vida La vida misma Cuando debe De ser al revés Para que la bendición Fluya No nada más En mí Y a través De mí Hermano Él tiene que ser Lo primordial Sobre mi vida Sobre su vida Aún más que su esposo Más que su esposo Por más enamorados Que estén Un día Un día Ella le va a fallar Va a fallecer Y viceversa Él le va a fallecer Un día Alguien se tiene Que morir primero Pero Dios Siempre está Y sabe Hasta cuándo Va a estar Día conmigo Por toda la eternidad Que será Lo primordial En la vida Del hijo De la hija De Dios Él Él Pero la fuerza Del enemigo Trata siempre De distraer Para que no oigan Porque como viene La fe Viene por el oír El oír Que cualquier cosa No tiene que ser La palabra Del Señor Y entonces Es prendida La fe Por eso Hermano Hay debilidad En el pueblo En los soldados Del Señor Ah Cuántos soldados Hay aquí Amén Pero como está Su vida Como marchan Las cosas En realidad Es que entre la bola Somos como los cholos No creemos La gran cosa Pero ya cholitos Hermanos Hay cobardía A veces no podemos Tomar decisiones Si la posa No está Porque nos sentimos Inadecuados ¿Dónde está Esa valentía Y ese poder Y la autoridad Que Dios Ya le ha delegado Que no somos Príncipes Hermanos Que no somos Herederos De todas las cosas Herederos Juntamente Con Cristo Si me entiende Y luego dice Pero en Limas El hechicero Que es lo mismo Ese mismo Para Jesús Se entremetía Fíjese Fíjese como dice La versión 1960 Y ese Versículo 8 Pero le resistía El Limas El mago Porque así Se trae Su nombre Procurando Apartar De la fe Al procónsul Esa palabra Resistir Fíjese Fíjese Este es el poder De las tinieblas ¿Qué quiere decir Ese resistir? Si estuviera Hablando Pablo Hubiera usado Esta palabra Antistemi Que es opuesto En contra Y la otra parte Estar de pie O sea estar de pie Insistente Pero con una oposición Hermano Porque es una fuerza Para que no se oiga La voz de Dios Que no se oiga El mensaje De salvación Que tanto hermano Pelea el diablo La fe De la persona Está insistente Y nosotros Como si nada Hermano Menospreciando Estas riquezas Dijo Hace poquito Leíamos también Dice Dijo el apóstol Pablo También a los corintios Hermano Pero tenemos Este tesoro En vasos de barro Nosotros somos Ese vaso de barro Y ese tesoro Es el poder de Dios Es la gloria Misma de Dios Dentro de nosotros Pero cuando se Menosprecia Es como tener Un vino carisísimo Que quizá Tiene dos mil Tres mil años De existencia Quizá cuesta Una botella Un millón de dólares Y el hombre Ni cuenta La heredó De su tatara Tatarabuelo Y así se la fueron Generando Y ahí la tienen Y a lo mejor Ni cuenta Como un tesoro Escondido Y luego dice Esa resistencia Es una postura Completamente En contra O sea Es una Es una posición Contraria De 180 grados De 180 grados Establecer La posición De uno Públicamente Al mantenerse Firme Y hoy en día Es lo que Prevalece Nada más No nada más En este país Sino en este mundo Hermano La resistencia En contra De las cosas De Dios En cuanto A la política Ya se ha Desenmascarado La maldad Ya no hay Temor Hermano De las repercusiones Porque saben Que el pueblo De Dios No pelea Con armas Porque nuestras Armas No son Carnales Pero cuando Dice la escritura Que son Poderosas En Dios Para destrucción De fortalezas Ahí si Necesitan Uno El poder Del Espíritu Santo Se acuerda Como era El Espíritu De Dios El que Traía Confusión Al campo El enemigo Y entre ellos Mismos Se peleaban Y se Mataban Pero ¿Quién Tiene Esa Sensibilidad Hoy en día Para declarar Las cosas Que no son Como si Fuesen Hermano Dudamos Dudamos En esas Cosas Queremos Anhelamos Es como Pasar por La agencia Mirar La troca Mirar El carro La SUV La quiero Pero nada Más hasta ahí Porque no hago Nada al respecto Por lo menos Por fe Voy a entrar A ver si Me la financian A ver Si me la financié Y si le dicen Que no Ok Está bien Que tengo que hacer Que tanto Lo quiere Que tanto Anhela O ese hombre Esa mujer Si realmente Usted dice Es la mujer Que Dios Ha separado Apartado Para mí Pero pues Nomás Mirándola Y pasa Por ahí De repente Ya trae novia De repente Se casa Y para qué Y luego dice Se entrometió Y trataba De persuadir Al gobernador Para que no Prestara atención A lo que Bernabé Y Saulo Decía ¿Quién Representan Saulo Y Bernabé? Ellos Representan Al gobierno De Dios Hermano Representan A Dios Mismo A la iglesia En sí Pero viene La resistencia En contra De nosotros Y sabemos ¿Qué hacemos? Bueno Pues no No quiere No hermano Cuando uno Es terco Cuando uno Es insistente No cesa Uno De luchar De pelear Hasta que No obtiene Aquello A lo que Le puso Esa mirada Y sabe Que es La iglesia Moderna De hoy En día No Pues bueno Pues no quiere Pensamos Que nomás Los evangelistas Son unos Los que tienen El don Para evangelizar Si hay Don Del Ministerio Quíntuple Como evangelista Si Pero resulta Que esos Cinco Ministerios Semano Todos Debemos De participar En algún Día En nuestra Vida Pero como Tenemos La vista Tan Corta Aquí Todos Somos Pastores Y pastoras En sus Casas Y donde Quiera Que usted Va Usted Tiene El poder Para traer Un rebaño Usted Alimentar Un rebaño Esas Mujeres Que están En el Trabajo Hermana Ahí Usted Las puede Llevar Y las Pueden Caminar Como Unas Ovejas Y Presentárselas Directamente A cristo Hermana Se Tome El Tiempo Que Se Tome Pero Son Su Responsabilidad Lo Mismo Obviamente Pero Nos Hemos Hechos Cómodos Regresamos De la Pandemia Ya les Había Dicho Cuántos Años Más Vamos A ocupar Sillas Hermano Queremos Trabajar Hermano Pastor Estoy Dispuesto Yo Limpio Aquí Yo Hago Allá Yo Hago Hermano La obra No es Lo físico De un Edificio La obra De Dios Es Espiritual La obra De Dios Es allá La miez Está Madura Son Las Almas Son Las Personas Usted Cree Que Dios No Nos Pude Dar Un Edificio Nuevo Es Obvio Que Si El Que Tenemos Aquí Lo Estamos Cuidando Como Para Enseñarle Al Señor Somos Responsables Señor Y vamos A ser Responsables Con Otro Edificio Mejor Con Mejor Estacionamiento Pero Déjeme decirle Una Cosa Aunque Este Rellenado De Oro Las Paredes Aunque El Teclado Hermano Sea Cristalino Y Transparente Y Aunque Alguien Lo Haya Donado Un Millonario No Este Me Costó Mil O 1.5 Millones De dólares Y Todo Hermano Sea De Lujo Pero Mientras La Presencia De Dios No Se Le Permita Estar Ahí En Ese Lugar A Través De Los Individuos Todo Esto No Viene Haciendo Nada Porque Se Va El Ser Humano Del Edificio Y Sabe Que El Edificio Está Muerto No Tiene Vida Resulta Que La Vida La Cargamos Dentro De Nosotros Si Póngase Sobre Sus Pies Ya Para Terminar Del Nueve Saulo También Conocido Como Pablo Fue Lleno Del Espíritu Santo Y Miró El Hechicero A Los Ojos Tú Hijo Del Diablo Lleno De Toda Clase De Engaño Y Fraude Llegó Al Punto Que Se Desesperó Pablo Hermano El Queriendo Ser El Bien Pero Miraba Esta Resistencia Y Llegó La Inspiración Del Espíritu Santo La Pregunta Es Usted Cree Que Dios Hermano No Puede Hacer Algo En Cuanto A La Cuestión Política Hoy En Día Es Obvio Que Si Pero Habrá Una Iglesia Que Está Celosa O Es Una Iglesia Complacente Es Una Iglesia Cómoda Individuos Cómodos Que nomás Con que Tengamos Trabajo Con que Esté Llena La Cuenta Con que Hay Alimento Para Nuestros Higos Y Aparentemente Está Bien Déjeme Decirle Las Cosas No Están Bien Y Las Cosas No Se Van A Mejorar Porque Estamos Hablando Ahora A Nivel Mundial Lo Que Está Sucediendo En Este Momento Apenas Este Domingo Antepasado Que Pasó Se Pasa Una Nueva Ley Con El Disfraz Para Ayudar La Inflación De La Cual Estamos Viviendo Ahorita Se Han Fijado Los Precios Verdad De Todo Subido Exageradamente Subido Hoy Por Primera Vez Los País Que A mí Me Gusta Comprar De Vez En Cuando Están A 50 Centavos Ya Los Subieron A 74 Centavos Ahora Ya Ni Con Un Dó Ya No Será Dios Que Me Está Hablando No Sé Todo Está Subiendo Y Como Disfraz Para Ayudar A La Inflación Para Que No Suba Hermano Pero Eran Puras Puras Excusas Para Promover Una Agenda Día Conmigo Comunista Donde Hombres Y Mujeres En El Futuro Que Están Como Líderes Van A Ser Los Que Van A Controlar Y Van A Regir Y Resulta Que Y Si Ahorita Nuestros Híjoles No Están Preparados Y No Estamos Hablando Nada Hermano No Saben Absolutamente Nada De Lo Que Políticamente Está Pasando Van A Ser Igual De Ciegos Igual Que La Gente Del Mundo Y Después Van A Venir Las Consecuencias Y Ya No Vamos A ver Qué Hacer Con Nuestros Hijo Porque Van Andar Descarriados Y Van Andar Perdidos Igual Hermano Que La Gente Que No Conoce De Dios Por Eso Cuando Habla La Escritura El Profeta Que El Pueblo De Dios Pereció Porque Le Faltó Sabiduría Cuando Habla También Acerca De Los Hijos De Isaac Que Conocían Los Tiempos No Nomás Está Hablando Lo Que Es A Nivel Espiritual Porque Todos No Hermano Tenemos Que Qué Está Pasando Pero A No No Queremos Ay No No Quiero Ni Pensar En Esas Cosas En Nuestra Ignorancia Hermano Vamos A perecer Y toda Nuestra Familia Va Con Ellos Ahora Mira El Once Dice El Señor Ha Puesto Su Mano De Castigo Sobre Ti Y Quedará Ciego Imagínese Que Dios Lo Hara Así Que Le De Una Palabra De Autoridad Sujétate En El Hombro Y Se Cae O Algo Así Por El Estilo No Verá La Luz Del Sol Por Un Tiempo Al Instante Neblina Oscuridad Cubrió Los Tanto La En Tanto De Tanto Que Cree Que Está Controlando Hermano A Nuestros Sistemas Políticos Actualmente Es Puro Espíritu De Hechicería De Brujería Que Se Ha Introducido Sutilmente Alberto Einstein Dijo El Mal Va Surgir Y se Va Multiplicar Y va A Prevalecer Cuando Los Hombres Buenos Dejen De Luchar Y Cuál Es La Lucha De Nosotros Primero No Seas Vencido Del Mal Más Bien Vence Con Tu Bien El Mal Cómo Le Va Llegar Por decir Hermanos Gabriel Al Gobernador Si Ni Si Quiera Lo Conoce Pero Probablemente Alguien De De Su Trabajo Él Le Habla De Cristo Entrega Su Vida Al Señor Y Ese Resulta Que Es Amigo Del Hijo O Del Chofer De Bueno Ya va Ya va Salir Pobles Le 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 Y Resulta Que Ese Es El Que Le Llega Al Gobernador Resulta Mira Donde Andaba Pablo Y Bernabé Saulo Y Bernabé Donde Andaba Hermano Con Los Políticos Y Resulta Que El Político Fue El Que Le Llama Hablar Que Si Le De Repente Le Habla Al Presidente Trump A Ese Sheriff Que Va Ahí Tráiganmelo Tráiganmelo Algo Tiene Al Pastor Manny O Alguno De Ustedes Que Si El Patrón Un Día Lo Mete A La Oficina Siéntate He Visto Algo En Ti Que Es Que Le Va A Decir What Are You Going To Tell Your Boss O Vamos A Estar Temblando Ay Es El Patrón No No Resulta Que El Patrón Es El Que Me Mando Hablar Pero No El Que Está Sentado El Que Hizo Los Cielos Y La Tierra Hermano Por Eso Debemos Ir Con Confianza Pero En El Día Del Juicio Aquellos Que No Le Conocen No Van A Tener Confianza Más Bien Van A Tener Temor Vamos A Orar Altísimo Rey Dios Wow Señor Gracias Padre Por Tu Palabra Ella Es Una Lámpara Nuestros Pies Es Una Lumbrera Señor Para Nuestro Caminar En Medio De La Oscuridad Que Estamos Viendo También Señor En Medio De La Tormenta En Cuanto Esta Se Termina Padre Mío Se Asoma El Sol Una Vez Más Porque Son Disipadas Esas Tidieblas Pero Resulta Que El Sol Nunca Se Apaga Está Esperando Pacientemente A La Disipación De Esas Nubes Para Volver A Llenar La Faz De La Tierra Con Su Poder Y Con Su Gloria Con Su Calor Así Señor Tu Espíritu Santo Quiere Relucir En Medio De Sus Hijos Y A Través De Sus Hijos Se Quieren Manifestar Pero El Problema Que Cuando Las Tinieblas Llenan Nuestra Mente Todo Nuestro Cuerpo Así Dice La Escritura Está Entenebrecido Porque Nos Llama La Atención Aún Lo Que El Mundo Hace Y De Aquellos Lugares Donde Cristo Mismo Nos Rescató A Este Tiempo Y Por Causa De Lo Que Estamos Viviendo La Iglesia Necesita Estar En Comunión Con El Padre Necesita Tener Intimidad Con El Padre Necesita Ser Una Iglesia Sabia Llena Del Conocimiento De La Palabra Del Señor Porque Ella Es la Que Nos Va A Ayudar A Resistir Cuando Venga El Tentador Así Como Cristo Resistió Y Aún Venció Al Diablo En El Desierto Cuando Vino Con Sus Artimañas Aún Utilizando La Escritura Para Querer Tumbarlo De La Forma Que Lo Hizo Con Adan y Eva Altísimo Rey Reconocemos Que Hay Fuerzas Malignas Que Vienen Aún En Contra De Nosotros Pero Levantaremos Nuestras Antorchas Señor Encendidas Tomaremos Señor Santo En La Fuerza Que Tú Nos Has Dado Y Seguiremos Nosotros Marcha Adelante Padre Porque Tú Vas Delante De Nosotros Porque Esa 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 Promesa Si Tú Tienes Que Venir A Rescatar Al Hombre De Sí Mismo Padre Así Está Escrito Pero En Medio De Esa Nación En Medio De Ese Mundo Que Se Ha Apartado Se Ha Revelado En Contra De Ti Habla La Escritura Que Habrá Un Pueblo Señor Que Habrá Captado Su Misión Habrá Un Pueblo Señor Santo Que Tomará En Serio Esto Que Ya Está Escrito Y Sabrá Que Su Rey Está Con Él Nunca Lo Dejará Nunca Lo Desamparará Estará Con Él Todos Los Días Hasta El Fin Del Mundo Padre En Nombre De Jesucristo Ármanos De Valor De Confianza Y Gracias Por Esa Esperanza Que Nos Has Dado Que Esta Nunca Se Apague Porque El Día Que Se Pierda La Esperanza Dejaremos De Confiar En Ti Mi Rey Lo Depositamos Todo En Ti Todo Te Lo Damos Aún La Ansiedad Del Temor Señor Todo Te Aquí Damos Gloria Honra Y Alabanza Para Siempre Y El Pueblo Del Señor Dice Amén Comprometidos Yo Los Bendiga Hermanos Dios Los Guarde Seguimos Adelante Amén